¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Street Fighter Duel, en donde les voy a estar mostrando el equipo que se usó para pasar el episodio 2140. Esta fue la pelea. Llevamos a Matryu, Bissanjev, Bison y Elena de curación. Simplemente esperamos aquí al segundo 83. Hacemos la primera interrupción. Matamos al primer personaje. Automáticamente cargamos el ulti y matamos al segundo personaje con Matryu. Tercer personaje. Nos matan a dos. Y le terminamos de rematar a los otros dos. Analicen, pónganle pausa, play a la pelea. Ahí está en velocidad 1. Se pasó en manual. Y la verdad es que no estuvo tan difícil como el episodio 19. El 19 creo que estuvo más difícil. El 16 estuvo todavía más difícil. El que estuvo muy difícil en este mundo fue el 2130. En ese sí me atoré mucho. No muchos días porque tuve el reinicio de semana. Entonces pude pedir prestado al Fashion Blanca otra vez. Y el Fashion Blanca lo pasó prácticamente solo. Pero con mi roster, el 2130 se me hizo el más difícil de todos. Entonces espero que les haya servido esto. Les voy a poner una vez más la reproducción. Solo es cosa de timear el primer combo para hacerles la interrupción. Y si tienen un buen Matryu, van a poder ahora sí que cenarse al otro equipo poco a poco. Si necesitan un atacante muy, muy mamado. Y aquí también tuvimos suerte de que no nos matara con esos golpes a Matryu porque entonces ya hubiera valido todo. Espero que les haya servido. Y pues nada, suscríbanse, denle like. Si les interesó el contenido, si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Bye.